Segunda y última parte hoy en Canasviendas. Ya va cayendo la tarde, pero la gente no deja la playa. Pero mucho público, eh. Mucho, mucho público. La temperatura no aplooja. Ahora estamos hablando de español, vamos a hablar de español. Aquí el horario, a noche, a 7 de la noche. Ahí podemos ver la isla de Francis. Aquí la playa más ampla. Segunda y última parte de Canasviendas. Bellísimo. Bellísima praia. Todo el mundo en agua. Temperatura más que agradable. Ahí viene un cariño de azaí. O azaí recién está llegando a Argentina. Están llegando a Argentina. Siempre hay un cariño. Alguien está llegando a Argentina. No importa el Mal No importa el Mal No importa el Mal Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos, aquí estamos en la principal. Sería el calzadón de Canas Viejas. Após esta praia, después de aquel morrino en el final, viene Yurere. Y después, Yurere Internacional. Y después, Daniela. Hoy, ¿todo bien? Hoy, ¿todo bien? ¿Cómo va? Bien, 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 bien. Estoy haciendo un live. Y a praia es bien más ampla. Veja eso. Una maravilla. Simplemente una maravilla. Volto a repetir para ustedes. No veo agua poluída. Y no sé, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien?